Hola gente que soporta mucha presión en sus piernas, sea por ser deportistas o por estar trabajando mucho tiempo y sentados. Hoy vamos a tocar una parte del cuerpo que casi nunca solemos tocar, es la tibia y el perón que se mueven por sí mismos, pero necesitamos saber cómo. Primero con los dedos encontramos dónde se encuentran y dónde terminan metiéndose en la rotura de la rodilla, el tibio y el perón. Encontramos los dos puntos y con suavidad ponemos el pie encima del talón y vamos a girar suavemente solo el tubillo hacia un lado y hacia el otro. Con este simple movimiento ya veréis que consigamos mover un poco los dos huesos de la pierna que nos va a dar mucha salida a la cordilla. Luego nos vamos a tumbar dos varillas colocando algo debajo de la cabeza, tumbamos la cadera de la otra, los bombares pegaditos y el tibis un poco más elevado que la sala de la cadera. Cogemos un neto en rollo o una toalla en rollo, la doblamos justo entre las dos rodillas, las piernas elevadas a la rodilla, aumenta, doblamos, levantamos, doblamos, levantamos y después de este ligerio movimiento vamos a botar las rotuladas de la rodilla. hacia dentro y hacia afuera. Ya hemos movido algo del pie que nos va a ayudar a tener unas piernas mucho más frescas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!